¡Muy buenas a todos y feliz año! Estaré grabando este vídeo justo antes de que acabe el año De hecho, sigo con la voz He hecho una penita, pero bueno, es lo que tienen estas cosas Voy a intentar grabar este capitulillo Va a ser corto, viendo algo de lo nuevo Viendo la granja de zanahorias que nos vamos a hacer Porque básicamente no tengo mucha voz Creo que es algo sencillo, he dejado todo bastante preparado Para que no haya ningún problema Y vaya todo fluido y no me quede sin voz Dicho esto Vamos a empezar con las Ampliaciones, bueno, vemos que aquí Cuando amplias, bueno amplias Cuando descubres la tecnología de Fitomejoramiento Nos desbloquean, como ya vimos en la review Lo que viene a ser una estación Donde poder crear semillas, vale En esta estación vamos a poder crear semillas Tanto de zanahoria Como de cocos, vale Nosotros nos vamos a enfocar hoy en las zanahorias Porque en los cocos todavía no hay recetas Ni nada por estilo con ello, con lo cual Lo veremos más adelante en un capitulillo así un poquito Rapidito y lo dejaremos Ahí a modo de anécdota Bueno, pues dicho esto Dentro de este almacén que vais a ver ahora Vamos a crear las semillas Las cuales vamos a plantar Y a su vez van a ser las zanahorias Que como veis el dibujo completo de cultivo de zanahorias Sería este Se investiga con la semilla de árbol Y consiguiendo mil moacs, vale Es muy sencillo para nuestro nivel Que tenemos ahora Esto recordamos que está en el tier 2 Vale, sería de las primeras ya Que te pone Así que si no me quedo sin voz Vamos a ello Bueno, os tengo aquí ya preparados Como es la semilla Y como serían las zanahorias, vale Esto se puede apilar una encima de otra Vemos que las semillas se guardan En semillanos de estos grandes No me acuerdo cómo se van ahora En almacén, en cuernos A ver, es que Vamos a ver En silos, Dios, no me acordaba Y las zanahorias se guardan en cajitas Estoy un poquito espeso Pero es por la voz No os preocupéis Así que vamos a poner aquí un silo Ojo Bueno, ahí yo donde quiera la aire Ojo, eh Pero tampoco tengo mucho problema Bueno, he dejado este espacio entre medias Porque está el de la carretilla, vale Recordad que al de la carretilla Le pusimos ese punto en concreto Es que no quiero ni tocarle Ya le andaremos más con la carretilla En un futuro Pero de momento nos centramos en esto Bueno, como veis He creado la casa, vale La casa básicamente se crea Eh, si no recuerdo mal Eh, no, no recuerdo ahora Aquí en la comida Eh, no, vale, aquí La casa se crea donde los colonos ¿Por qué? Porque las zanahorias nos dan Un punto de moac, vale De comida de nivel 1 Por así decirlo Por así decirlo, no Es comida de nivel 1 Estoy espesito No pasa nada Estaba comenzando el año Y hay que coger rodaje Aunque no lo acabamos Bueno, veis que son dos troncos Ocho tablas y cuatro barras, vale Lo hemos dejado en nuestra zona de construcción Y me lo han hecho en un periquete Así que aquí tenemos Pum Plantado Ya está, de una Tenemos las malas hierbas Y las pipas de calabaza, vale Se hace con dos y dos Fácil y sencillo Así que vamos a pillar un bot Que tenemos ya por aquí Preparaditos Este, por ejemplo Y le vamos a poner Que va a ser la fabricación de Semillas Zanahoria Doy toda la lastimica Con esta bot Bueno Vamos a empezar con esto, vale Me he traído aquí al bot Para que sea más sencillo Así que empecemos con ello Necesitamos Dos malas hierbas Y dos pipas de calabaza Así que cogemos Una malas hierbas Dos malas hierbas La dejas Con memoria de sobra Con lo cual Lo vamos a hacer así Una malas hierbas Dos malas hierbas Lo coges Lo dejas Ya, ok Bueno, he terminado de fabricar La semilla Con lo cual Me la coges Y La semilla era aquí Las semillas Se quedan Y me lo dejas Y todo eso Me lo vas a hacer Para siempre Y este bot Se va a dedicar Básicamente A hacer eso Para coger semillas Pum, 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 pum Hasta que se llene El silo Así que ahora Vamos a necesitar Otro bot Que lo que haga es Plantarlas Ojito, cuidado Porque aquí se complica La cosa, vale No es una plantación Normal y corriente Es una plantación Como el trigo Bueno, de hecho Le vamos a decir Bueno, este va a ser El que Planta Bien Entonces A ver Si este está lleno Ah, no Estoy pensando más En la fiesta Que otra cosa De hecho estoy bien acabando Que me tengo que ir yendo Vamos a coger La semilla Vienes aquí Pillas una semilla A manos llenas Vale Y nos la vas a dejar aquí Mira, esto sí que lo voy a probar Cabo, aquí sí que lo voy a hacer Vale La historia es moverse Hasta el semillero Que las coja A manos llenas Entonces Ahora vas a venir Tenía una zona Por aquí preparada Vale Para plantarlo aquí Que no hubiese ningún problema Pero como lo están plantando Con calabacines Vamos a aprovechar Esta esquinita Vale Y la vamos a utilizar Como veis aquí Que no lo he enseñado Estamos cambiando Bastante las cosas Bueno, creo que no lo he enseñado Ya no recuerdo Lo que he hecho en la vida Y lo que vamos a hacer aquí Es juntarlo todo Estoy ya planteando Ya como va a ser La otra zona Para hacer Los fardos Pero ya lo veremos Más adelante Así que con el Ot le cogemos Decimos que haga esto Decimos que lo haga Ah, nos vacías Vale Entonces que busque la zona Tal La zona se la vamos a cambiar Por supuesto Porque si no Te vas a venir arriba Y ya conocemos Lo que nos pasa Cuando se vienen arriba Vale Lo dejamos por ahí Y nos lo vas a hacer A manos llenas Manos vacías Ya sabéis Cómo hacemos estas cosas Entonces Ya tenemos aquí Los plantas Vale A la pum Le damos un ojo Espera Para siempre Para siempre Para siempre Para siempre Dale caña Vale Con lo cual Nos van a venir A plantarlas aquí Así que voy a coger Las que tengo aquí abajo Sean preparadas Este sería el producto final Con lo cual Cogemos la semilla Vale La venimos a poner aquí Y junto con la otra Os explico que Como veis pone Que necesita fertilizante Necesita agua Y necesita labrado Con lo cual Vamos a poner a alguien Bueno claro Le he puesto A que las vaya plantando Pero realmente Tiene que haber puesto Primero a que las labre Son cosas del tiempo Que llevo sin juego Vamos a pararle Antes de que se nos vuelva loco Para Quieto cara Vamos a pillar El de labrado Perdona que estoy Un poquito más disperso Este va a ser el que Labre Zanahorias Vale Tú te vienes aquí Vas a pillar La azada Sí Nos va a pillar La azada Se va a liar A labrar Todo el suelo Esto va a ser Vamos El tirón de una Tú no pillas esto Ya sabes Manos llenas Que vienes aquí Clic izquierdo Y nos va a labrar Todo el suelo O toda la parte del suelo Que le vamos a dejar Es duro hacer esto Con la voz así Vale Vamos a poner Una zona bastante confortable Como puede ser Esta Y esta Vale Y esto que lo vas a hacer Hasta que tengas las manos Las cías Y para siempre Vale Pues esta se nos va a liar A labrar Entonces Lo que podemos hacer nosotros Es Si yo quito esto No puedo Y con esta Tampoco puedo Y con esta Tampoco puedo Deja que remita Caraca Vale Dejamos ir a la labranca Ok Vale Entonces Dejamos aquí la azada No la labranca No sé por qué digo esas cosas El caso es Que ya nos está hablando Con lo cual Lo que vamos a hacer Es que el que hemos puesto de plantar Le vamos a cambiar Vamos a hacer un pequeño reajuste ¿Vale? Y lo que A ver Lo que va a buscar Son zonas Sin estructura No Bueno Hacemos la semilla Hacemos las manos llenas Y buscas las manos No sé A ver A ver Buscar zonas cercanas Aquí Pero no me deja elegir Y selecciona la estructura Deja de A ver Crack No nos vamos a comer la cabeza contigo ¿Dónde estás? A ver Que se va de la mano Vienes Coges zanahorias Vale A menos llenas Y Las vas a dejar Aquí Buscando una zona Labrada Vale Le ponemos la zona labrada Con lo cual Lo tenemos ya aquí Y ahora sí que sí Esto me lo Esto me va a sacar afuera Esto también Y esto me vamos a hacer A manos vacías Para siempre Así que Crack Que empiece la fiesta Ahora sí que sí Bueno Si me pilla grabando Lo mismo que me pilla la fiesta Vale Lo tenemos aquí Ahora sí que sí Lo que me va a hacer Ya tengo yo la azada Así Esto ¿Cómo se quitan con la pala? Vale Comprobamos que se quitan Con la pala Perfecto Me viene de maravilla Haber hecho esto Así que vamos a quitar estos Y entonces Este va a plantar En la zona labrada Nosotros Bueno voy a dejarlo Esto así Vale Y como veis Tenemos que poner a uno Que recoja las semillas Y a otro Que recoja las zanahorias Que claro Con las semillas De zanahoria Realmente No nos hace falta Fabricar Más si os dais cuenta ¿Vale? Porque sí Yo aquí las puedo fabricar Pero realmente aquí Al quitarlas Ya tengo una fábrica De zanahorias Y de semillas Con lo cual No haría incluso falta Tener aquí uno Continuamente Haciendo semillas ¿Vale? Directamente De lo que se fabrique De aquí Se puede hacer Podéis crear 5 o 10 Y ya sabéis Que poco a poco Pum 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 Esto va a ir saliendo Esto Quieto crack Coge esto Guárdalo Vamos a coger a otro Que ahora sí Va a ser uno de estos Dios que sabéis Que me gusta a mí Que me recojan Y esto lo que va a hacer Recolectar Las Semillas de Zanahoria Entonces Ahora mismo Este tipo Lo que nos va a venir aquí Es a recoger A ver La semilla de zanahoria Aquí Le vamos a poner Que en la zona Sea esta ¿Vale? Nos las va a recoger A manos llenas Y nos la va a ir A dejar Al silo Vale Venimos aquí Al silo Pum 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 Y nos la deja A manos vacías Perfecto Y esto Lo que vamos a hacer Para siempre ¿Vale? Pues Se van a dedicar A recoger las semillas A guardarlas ahí Con lo cual El que recoge las semillas directamente Los va a recopilar de aquí Pero claro, necesitamos a alguien que nos quite todas esas zanahorias Que por ejemplo puede ser tú Que va a ser el que las cosecha zanahorias Como veis le pongo diversos nombres aquí al frente Tú me tienes que venir a coger una pala Una pala, manos llenas y a vaciar A vaciar como un topete Manos llenas, con lo cual te vas a venir aquí Esta que está Vale, necesito una que esté crecida Crecimiento No, necesitamos una que esté ya grandecita Aquí, zanahorias, perfecto Vale, y lo que podríamos poner ahora con dos más Es uno que fertilice toda la zona de zanahorias Y el otro que las riegue De esa manera la producción sería ¿Qué ha pasado aquí? ¿Sendo de pica esto? Buscar cultivo de zanahorias que lleve más cerca Buscar turbo Ah, no, no Vale, vale Buscas, pulsa piezas en mano Vale, listo Lo que yo quiero es Modificarle el área Vale, no os preocupéis que Cuando tengo voz Los capítulos eran muchísimo más fluidos Y no tan arrancados como el de hoy Pero es que no quería dejaros una semana entera sin vídeos Vale, hasta tener las manos vacías Y esto lo vas a hacer para siempre Vale, pues ahora lo que se va a dedicar es A todos los cultivos que estén con las zanahorias maduritas Quitarlas Con lo cual ahora necesitamos otro Que nos quite las zanahorias cosechadas Vamos al recolector De zanahorias Zanahorias Maduras Vamos a poner Lo que se Por darle otro toque Entonces te vas a venir aquí a recoger Las zanahorias No lo vas a hacer esto a manos llenas Y no lo vas a dejar aquí En el silo A manos vacías Para que luego los cocineros Hagan ya las uñas Eso es Ha dejado la pala Cosa mía Ha dejado la pala Aaaaaa Que grande eres, ¿no? Dejado la pala Ahí Vale Quitamos esto de aquí Que se nos complica si no Y repetimos Ya no sé dónde está el bot A ver, el bot tiene que estar por aquí Vale Entonces Nos queda el paso de Recoger la zanahoria Y una por aquí Sí, cogerla aquí Vale, vamos allí Recoger la zanahoria Entonces se viene aquí Deja A ver, ¿cómo se me va la voz? Dejas esto a manos vacías Y me lo vas a hacer para siempre Vale Pues ahora mismo ya tenemos en funcionamiento Todo lo que viene a ser La producción de zanahorias Vale Ya tenemos que ir las plantas Ya tenemos que ir las siembra Ya tenemos que ir las recoger De hecho vamos a ir quitando estas Para que pueda labrar el terreno Como veis Es todo bastante eficiente Bueno, incluso antes de dejar esto Vamos a hacer una cosa Vamos a poner a uno No hay mucho fertilizante, ¿verdad? De fertilizante ando canino, ¿vale? Así que A ver si en un capítulo de estos Me entretengo Termino de hacer la fábrica de Normal y corriente Para que el fertilizante Este a mogollón Haré muchas más vacas Si nos hicieran falta Y así ya podríamos fertilizar Lo que sí que puedo poner rápidamente Es a alguien Que me eche agua ahí, ¿vale? Vamos a poner Esto no lo tenía planeado Pero lo vamos a hacer en un momento Venga, yo creo que me da tiempo Y lo... De hecho, mira Vamos a hacer una cosa Como ya no necesitamos Al bot que nos cree Bueno, pero es uno de los pequeños, ¿no? Vamos a coger uno, grande Me molan más estos Me molan más estos Así que vamos a coger uno de estos Le vamos a poner rápido No hace falta ponerle memoria Y por qué sacas uno pequeño, ¿verdad? Deja aquí Aquí hasta que me saques uno grande Eso es No sé por qué me los mezclan De vez en cuando Vale, tú vas a ser El que riega las zanahorias ¿Vale? Para que sea mucho más productivo Vale, entonces tú lo que te vas a coger Es una regadera Que no recuerdo dónde estaban ahora mismo Sé que teníamos puesto Un montón de regaderas Pero no recuerdo dónde Aquí, vale Poquito a poco Bueno, y esto de lo de espaldaña Le vamos a dar un tiento otro día Que vais a flipar Vale, entonces me lo coges a mano Llenas Esto te vas a venir aquí Al agua fresca Me lo vas a llenar Todo esto entero Vas a llenarme la regadera A ver si aparece Crack, ya viene por aquí Hostia, esto Al final lo hacemos redondo Y me aguanta hasta la boca Vale, llenamos de agua fresca Y según nos lo llene de agua fresca Lo que vamos a ir a hacer es Tengo que ser una que está en crecimiento Vale Le vamos a echar agua A las que estén en crecimiento Lo bueno que tiene la regadera Es que le va a dar Con diez o cuatro de agua Para regar diez Si no me equivoco, ¿no? Con eso ha regado una Puede ser Probamos Agua Sí Y tiene nueve de diez Con lo cual nos va a regar diez del tirón Si yo ponerle el área Así que con las regaderas El tema de regar es súper efectivo Así que lo recomiendo En cuanto tengáis las regaderas Bum, bum, bum Vale Y esto hasta tener las manos vacías Porque como la regadera tiene un Tiempo de uso Perfecto Y esto lo vas a hacer para siempre Vale Y completamos ya Lo que viene a ser la planificación oficial De las zanahorias Uf, se me va a la boca No aguanto Ojo, cornamenta Pues hay que ponerse en modo ciervo Ahora que estamos en navidad Me pongo como en modo rudo Bueno, vamos a venir a ver la cornamenta ¿No? Bueno, pues en un momento Habéis visto como hemos puesto La plantación Como hemos puesto el semillero Como se hacen Como se recogen Como se fabrican Ya sabéis como funciona todo esto Y quiero mi cornamenta Oh yeah Deja el cubo aquí Deja la regada en su sitio Esta la ha llevado a tu pelo Vale, déjala aquí Vámonos Ojo Que cornamenta, niño Ala Pues así nos vamos a despedir ¿No? Mira que cornamento Ojos Bueno, como veis Esto va a tope Ya lleva 15 de 100 Lo que os digo Un mínimo y repaso ¿Vale? Si una vez que ya tengáis Todo esto Podéis quitar al bot Que está fabricando Las semillas de zanahoria No hace falta ¿Vale? Una vez que las recoge Las semillas mismas Que recoges de aquí Las pones aquí Y al final Todo esto da su fruto Sobre todo si lo ponéis Y lo regáis Mira la cantidad de zanahorias Que tenemos aquí Con lo cual Las zanahorias Eh Ya las tenéis a tope Ya las podéis utilizar Para la cocina Como veis Lleva a manos llenísimas No va a dar abasto Con uno solo Quizás hay que poner Incluso a otro Que recoja Y bueno Dicho esto Nos vamos ¡Ole! ¡Qué cuqui! Me pongo la nariz Y soy un renito Bueno Espero que os haya gustado Perdonadme si no ha sido Un capítulo muy Muy extrovertido Y esas cosas Pero es que la voz La voz la tengo atenuada No quería dejaros En ningún capitolillo Y ya os digo No creo que me dé tiempo A grabar ninguno más Os dejaré este Como a mitad de semana O así Espero que tengáis felices reyes Que os traigan muchas cosas Ilusión ya sabéis Que es para toda la vida Así que no la perdáis nunca Espero que os divertáis Y a finales de reyes Nos vemos ¡Adiós! ¡Chao, chao!